Arranca, arranca, arranca. Arrancamos. Sí, castellano, ¿vale? Sí. Hoy lanzamos desde Barcelona esta iniciativa ciudadana europea, que también se lanza en el resto de Europa, una iniciativa Housing for All, vivienda para todas y todos, en un contexto de emergencia, una grave crisis por la vivienda, que se está viviendo a nivel europeo. Hoy en día hay 82 millones de hogares europeos, que destinan más del 40% de sus ingresos a cubrir el coste de la vivienda. Y en este contexto, muchas organizaciones de numerosos países están exigiendo a sus gobiernos políticas activas de inversión en vivienda y dar un paso adelante en la construcción de viviendas asequibles. En este contexto, a nivel estatal, lanzamos esta iniciativa un número elevado de organizaciones de Barcelona, las aquí presentes, la Fundación Habitat III, los territorios de ESC, la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Lugatés, la FAP, Federación de Asociaciones de Direcinos de Barcelona, la Tabla de Antítas del Tercer Sector Social de Cataluña, la Fundación Mambré, las Cooperativas Ostracívic y la Dinamo, juntamente con las entidades, la Cádiz de Madrid y la Roble de Valencia. En un numeroso abanico de países que están participando en la iniciativa, entre los que podemos mencionar, Finlandia, Reino Unido, Hungría, Polonia, Portugal, Holanda, Italia, Malta, Hungría, Francia, Estonia, Alemania, República Checa, Chipre... Es decir, es una iniciativa ampliamente apoyada y que esperamos que recoja con el mismo éxito que ha tenido otra anterior, como fue la de la recogida del agua, el doble de las firmas necesarias, que las mínimas son un millón. Bueno, buenos días. Explicaros un poco los mecanismos, la metodología de esta iniciativa ciudadana europea que tiene ciertas similitudes y ciertas diferencias con las iniciativas legislativas populares que se han hecho en el Estado español y en Cataluña. Lo primero es explicar que el tiempo de recogida de estas firmas va a ser de un año y que la diferencia respecto a la ILP en la metodología de recogida es en el hecho de que tiene una parte muy importante que va a ser recogida electrónicamente con firmas a través de las webs, tenéis los accesos en la web que está proyectada y también se recogerán a nivel físico, en mesas, en papel, en las que las personas pondrán sus datos y tal. Una diferencia importante respecto a los requerimientos de las ILP es que en este caso no funciona el sistema de fedatarios que daba una rigidez al sistema de recogida bastante alto y que podía dificultar el hecho de conseguir los objetivos de las firmas que se tenían en el tiempo que se tenían. El tema es recoger un millón de firmas en toda la comunidad europea hay que decir también que con que participen siete países, ya habéis visto que tenemos ya más que la recojan, ya sería suficiente, o sea, no quiere decir que se tenga que repartir entre todos los países lo que sí que se estipula es una matriz de distribución en el que determinados países tienen unos mínimos que tienen que recoger y en este caso le corresponde al Estado español 40.500 firmas que desde los movimientos, las entidades, los grupos, fundaciones y cooperativas que estamos aquí lo vemos como una cuestión asequible, ¿no? Pero que como en otros casos las ILPs tienen esta doble función de conseguir el objetivo de recoger firmas pero también que con la actividad que se desplega de información hacemos que la situación que se denuncia, que comentaba la compañera de la FAP llegue todavía a más gente, sea vía electrónica o sea físicamente. Os decía que el precedente, como decíamos, ha sido el del derecho al agua que ha significado la posibilidad de que a nivel local pero también a nivel de comunidades autónomas se empiece a abrir la posibilidad de modificar todo el carácter de las leyes que regulan ese derecho que es el derecho al agua. Nosotros ahora queremos hacer lo mismo con el derecho a la vivienda y de alguna manera por eso planteamos esta iniciativa. De hecho, lo que se plantea es la modificación del tratado fundacional de la Unión Europea donde se recogen los derechos y donde uno de los derechos es el de la vivienda. Es por eso que el que esto salga adelante va a representar un cambio fundamental en la legislación europea. Nos dirigimos a la Comisión Europea que es quien puede poner en marcha este proceso. Como os decía, tenemos 12 meses de recogida. Después habrá 3 meses de verificación de todo el material que se haya recogido de los diferentes documentos, avales, firmas, etc. Este documento se presentará a la Comisión. La Comisión lo trasladará a una audiencia pública en el Parlamento Europeo. Una vez en el Parlamento Europeo o los diferentes grupos opinen, será la Comisión la que dará respuesta y en su caso pondrá en marcha las modificaciones legislativas necesarias. Este es un poco el proceso técnico de la cuestión de la iniciativa ciudadana. Y bueno, continuaremos explicándoos un poco cómo va a ir todo eso. Sí, justamente aprovechamos de hacer esta rueda de prensa porque ha sido el lanzamiento a nivel europeo en muchos otros países. En Bruselas se hizo lanzamiento, esta semana en Austria, en Croacia, en muchos países que participan en la iniciativa, han estado explicando cuál es la función de la iniciativa, cuáles son los objetivos y también cómo se traslada toda esta campaña a nivel estatal. Porque de alguna forma lo que queremos hacer es que la modificación a nivel europeo sirva para conseguir las demandas que tenemos distintas organizaciones que trabajamos de derecho a la vivienda a Nicar en nuestros países. En concreto, la iniciativa ciudadana europea plantea cinco puntos muy básicos, como comentaba Farrán, a través de la modificación del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Estos cinco puntos hacen referencia, en primer lugar, a que no haya un límite para el gasto público en vivienda, es decir, que toda la inversión que hagan las administraciones en vivienda no computarán para el criterio de Maastricht. De esta manera se impide que algunos países pongan la excusa de que Maastricht no les deja porque tienen un tope de gasto hacer su inversión en vivienda. Este sería como el primer punto, la no computación del gasto en vivienda para el criterio de Maastricht. En segundo lugar, que el derecho a la vivienda sea universal y no solamente para las personas con menos recursos. Esto es una demanda que se hace a nivel de varios países, que están viendo que las ayudas, por ejemplo, se dirigen solamente a las personas que están peor y que no están dirigiéndose hacia tener un cumplimiento del derecho a la vivienda a nivel más universal. En tercer lugar, también hace referencia a la financiación, a cómo desde las administraciones públicas que quieren invertir en vivienda, pero también desde Housing Association o organizaciones de ánimo de lucro que están promoviendo vivienda asequible, tengan mejor acceso a financiación en Europa, a créditos del Banco Europeo de Inversiones y a otro tipo de financiación a nivel europeo que facilite esta mayor consecución del derecho a la vivienda a través de tener un parque público y un parque asequible mayor. En cuarto lugar, hay un punto sobre la regulación de los alquileres de corta duración en relación con el B&B y con estos contratos de temporada que lo que asumimos es que están haciendo subir los precios y que no están pagando impuestos. Entonces, a nivel europeo, se considera que este es un tema que se tiene que regular en los distintos países. Y finalmente, el quinto punto, se centra en tener un programa de estadística a nivel europeo que permita tener datos sobre vivienda de forma estantalizada, que permita hacer comparaciones entre países. Como sabéis, uno de los grandes hándicaps que tenemos en materia de vivienda es que no tenemos datos fiales. Y de esta forma, se empezaría a recoger datos a nivel europeo. Bueno, además, esta iniciativa que estamos presentando se enmarca en un contexto clave, que es el de esta semana, en la que, entre otras cosas, tenemos movilizaciones y manifestaciones en toda Europa por una vivienda digna y, en particular, por un alquiler asequible y digno. Además, estamos a las puertas de las elecciones europeas. ¿Y por qué es tan importante que formemos parte de esta campaña y de esta iniciativa? Bueno, porque tenemos la ocasión de trasladar las demandas concretas y utilizarlas para transformar por primera vez el espacio legislativo de la Unión. Es decir, en la Unión Europea tenemos una retórica que nos habla de que la vivienda es un derecho, pero podemos transformar ahora esta retórica en un marco jurídico claro que nos sirva para dar un sustento legal más a nuestras reivindicaciones. No podríamos entender esta iniciativa si no formase en parte de ella colectivos, plataformas y sindicatos que llevan mucho tiempo en todas las ciudades de toda Europa movilizándose, parando desahucios, luchando caso a caso, planteando cara al poder y a los especuladores. Y que, además, reivindicamos cada semana el derecho a quedarnos, el derecho a vivir en las ciudades y, en definitiva, el derecho a la ciudad. Además, vos entendería que en Europa esta iniciativa no contase con la participación de plataformas como la PA o sindicatos como el Sindicato de Lugaters y, bueno, organizaciones de las que forman parte del grupo promotor que han sido muchas veces el último reducto de la lucha por la vivienda, tanto en Barcelona y en las ciudades como en Cataluña y en el Estado. Además, estas plataformas, colectivos y asociaciones han sido pioneras en esta lucha. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la PA, que ha logrado en Cataluña una ley que marca claramente el camino a seguir. No podríamos entender, entonces, no formar parte de esta iniciativa en los colectivos que estamos significando cada día la figura de los inquilinos y de los habitantes como sujeto político con más fuerza que nunca. Estamos en el país de la OCDE, donde dedicamos un mayor porcentaje de los salarios al alquiler. Estamos en el país que, al final, dedica una menor proporción de ayudas directas al alquiler. Seis veces menos que los países de nuestro entorno. Dedicamos diez veces menos que los países de nuestro entorno también a vivienda pública. Somos país récord en desahucios y somos, básicamente, el patio de juegos de un montón de fondos buitre que se están aprovechando de la situación. Pero también somos el país que, en movilizaciones como la de este sábado, va a salir a las calles a ver indicar que esta situación cambie. Y somos el país que va a estar detrás de esta iniciativa y va a demostrar que podemos pinchar la burbuja aquí y en Europa. Bueno, pues, como comentábamos antes, esta es una iniciativa de Ciudadanos y de organizaciones que representan a colectivos, precisamente por motivos como lo que está pasando justo ahora en estos momentos, en la ciudad de Barcelona, donde Raquel está siendo desahuciada por los Mossos, con dos menores, con plataforma de afectados y vecinos delante de la puerta, que vamos a ser removidos de esa puerta y se va a producir esta desahucio de un gran propietario, de una familia que lleva meses esperando un piso público al cual tiene derecho porque está desde hace meses en la mesa de emergencia. Claramente todas las familias que han sido desahuciadas en España en los últimos diez años, que son más de 500 o 50 mil familias, en cualquier otro país de la Unión Europea estarían viviendo en un piso público. No es el caso en España. Como hemos comentado antes, solo tenemos un y medio de parte de vivienda público. Por lo tanto, estas demandas que hay a nivel europeo nos dan la oportunidad y como hemos comentado anteriormente, a partir de ahora cualquier inversión en vivienda, a partir de esa prueba de iniciativa, cualquier inversión en vivienda no contará para un déficit público de Maastricht y encima habrá una línea de créditos preferentes del Banco Europeo de Inversión para la construcción de esta vivienda. Ya no hay absolutamente ninguna excusa para que los gobiernos, los partidos y la sociedad en su conjunto, empezando por promotores y acabando por cualquier diputado que esté representando a la ciudadanía en cualquier parlamento o ayuntamiento o comunidad autónoma, para que no haya un verdadero plan de choque en que nos coloque a España a la media de la Unión Europea. Dejemos de ser la vergüenza y pasemos como mínimo a estar a los mismos niveles de Europa. Para que esto pase, nosotros exigimos que se creen tres demandas muy sencillas. Una es la creación de esta parte social y público, que tiene que alcanzar un 15% en los próximos 10 años y que tiene que llegar al 30% en los próximos 20 años. Como veis, estamos hablando de horizontes de 10-20 años para que haya tiempo para crear las condiciones una vez que tengamos el crédito. Y también no solo tiene que ser un tema público, porque otras de las exigencias que tenemos para la creación de ese parque social y público no solo es construcción, sino que es la cesión de todos los pisos en manos de Banquia y en manos de Gasarep a vivienda pública. Recordamos que son dos bancos que son de propiedad pública mayoritariamente y por lo tanto esos pisos podrían pasar automáticamente ya a parte de vivienda pública, que nos ayudaría a alcanzar este 15%. Igualmente, para la creación de este parque social y público, exigimos recuperar los 77.000 millones de rescato bancario que tuvimos a la banca vía un impuesto a la banca y a las entidades financieras. 77.000 millones que se les regalaron de nuestros impuestos, queremos que vuelvan a la ciudadanía y que este dinero se destine a la creación de este parque de construcción de viviendas sociales y química. Por otra parte, también queremos obligar a los grandes propietarios a destinar el 30% de nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales en zonas de demanda de vivienda a VPO, a vivienda protegida. Por lo tanto, no solo va a haber una incorporación de dinero por parte de acceso a un crédito o a un tipo de interés favorable por parte de Europa, pero también hay que corresponsabilizar al sector privado de la creación de este parque de vivienda público. Por el otro lado, queremos también generar un parque de alquiler asequible y estable. Por un lado, hemos de crear la vivienda pública, pero por unidad social, y por el otro lado, hemos de crear un parque de alquiler asequible y estable. Para eso, solicitamos la transferencia de los ayuntamientos de las competencias para que puedan establecer una regulación de precios alquiler basada en el poder adquisitivo de las familias y la renovación automática de los contratos con actualizaciones de renta limitada, salvo el incumplimiento por parte de inquilino o inquilina o por necesidad de la vivienda por parte de la renta atal. Creemos que con estas dos medidas, más una tercera que explica la compañera, podremos alcanzar este parque de vivienda público y social del 15% en 10 años y del 30% en 20 años. El tercer punto que quedaba por aclarar es que exigimos priorizar la vivienda pública de alquiler, así como colaborar y financiar entidades sociales, cooperativas de vivienda en cesión de uso y otros operadores sin ánimo de lucro para la promoción de vivienda asequible, evitando fórmulas que promuevan entender la vivienda como producto de inversión. Con esta iniciativa y los objetivos que lanzamos aquí, queremos promover también una diversidad de modelos que ponga en valor nuevas formas de acceso y tenencia de vivienda, como el cooperativismo de vivienda en cesión de uso. Se trata de un modelo basado en la gestión democrática y ciudadana de la vivienda y que evita la especulación, ya que las viviendas son propiedad de la cooperativa. Bueno, el reto, como veis, es entonces llegar al objetivo de un 15% de vivienda social y asequible en 10 años, mediante el trabajo conjunto del sector público y las entidades sociales. Debemos avanzar hacia una estrategia de consolidación de un parque social y accesible de alquiler de cesión de uso a largo plazo, que permita a las personas estabilidad y que les garantice tener el derecho a la vivienda permanente.